Música 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 Y acecha sigiloso el triste anochecer Sus cárdenos reflejos desmayan lentamente En ritmo con mi inmenso profundo padecer Conmigo va la noche envuelto en su ancho velo Como un fantasma loco mi pobre corazón Las noctivas aves del mal y del desvelo Sobre mi alma cruzan en larga procesión Llena un frío de ausencia mi lóbrego aposento Y a Dios solo confieso mi tétrico sufrir Y tú lejos amada ignoras mi tormento Ignoras el martirio de mi intenso vivir Mi senda tenebrida está llena de espinas Agudas y punzantes espinas del dolor Los gilgueros huyeron de la selva vecina Ya no sueltan al viento su música de amor Las flores que en otoño brindó la primavera Hoy pálidas y mustias están en la orfandad Todas tiemblan y giren en la angustiosa espera Aguardando que vuelvas mi voluble verdad Así también yo vivo herido con tu ausencia Distante de tu gracia sin escuchar tu voz Las alas del destino arrastran sin clemencia Mi barca de esperanza que a ti fuera veloz Aquel dichoso nauta hoy náufrago y cintino Zosobra entre las olas del mar de la prisión Amada tú lo sabes perdido está el marino Porque apagó el destino su faro de ilusión Perdí ya tu cariño, perdí ya tus amores Lo que perder pudiera, perdido todo está Mi estrella favorita me niega sus fulgores Sus besos de esperanza no son para mí ya Errante en la intemperie, mas siempre he decidido Iré buscando sombra mejor que la de ayer Soñando tu cariño y tu encanto florido Y en la rosada gloria de un nuevo amanecer Desde el remoto instante de aquella vez primera Tu nombre es como un himno que idealizó mi amor Y flores en mis versos como una primavera En la que eres reina, en la que eres reina y receda en flor Comprendo que es humano sufrir las decepciones Comprendo lo voluble que fue tu corazón Comprendo tu inocencia, por eso estos renglones Fernanda amada mía, te llevan mi perdón Que vivas tu contenta, mientras malignos labios Diabólicos se empeñan en malograr mi bien Aquí yo estoy de pie, para afrontar agravios El odio, las traiciones y el sable del dester Mañana si te vieras por rutas indecisas Llorando desengaños, cargados de dolor Ven Fernanda mis brazos, que sobre las cenizas Peréndemente tuyo, encontrarás mi amor No importa que tu gracia, florezca en manos ajenas No importa que se burle, de mi fe y mi ilusión Y aunque mi senda se encuentre, de lodo y zarzas llena Rector no guardará, mi pobre corazón Tal vez el egoísmo, alas y traicionero Que loco destruyera, mi nido de placer Mañana se transforme, y sea mi sendero Como una flor que arobe, mi triste atardecer Adiós dulce Fernanda, soñada novia mía Me voy con paso incierto, buscando otro vergel Adiós aquellos ojos, que fueron mi alegría Adiós aquellos besos, que fueron todo mi alegría Adiós aquellos, que fueron todos los que dividen La más triste palabra que en mis labios suena Secaronse las flores de mi verga el soñado Acá pirupa y tema, upese imot en mí El raudo torbellino, impío y malvado Un mío y botaba cué, hoy te pán a ser de mí Mi pobre vida enferma, muriente ya dormita Má en más y pobute, se hará ano Y tú, reina terrestre, amada Beléncita Upenda ayer hay hui hui, reipota de amano Amame compasiva, te imploro mi azucena A niña, 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 deja el curamón de sí Lo ves mi pobre alma, ya sumergida en pena Má en más y pobute, se hará ano Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que mi vida Hoy como hará se acabe, mantéñe un gatupú Novela de una noche, de luna esclarecida Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido Sin de mi gocecita, nacerá y humo hay Por eso iré cruzando, los llanos inconocidos A que sea del jaguame, vender es ayayay Y si mañana recuerdas a este bien perdido Se fue aquel vidente que tanto me ha querido Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado Que quede para ellos la carne del pecado Que quede para ellos la carne del pecado Novela de una noche, de la noche, de la noche Me lo ves mi pobre alma, ya sumergida en pena Que quede para ellos la carne del pecado Que quede para ellos la carne del pecado Y si mañana recuerdas a este bien perdido Yo quiero que te acabe, no me lo ves Y si mañana, 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 no te acabe, no me lo ves Y si mañana, no me lo ves que acá no va, roja y fuge y bocheve, menéndelo sapo tú. Esperanza nájabe y mar, opejáren te alejó va, sapu antes que no hay hubo, que el lucero ni minbú. Nambia eigo y se lejé, que cojá y sangra y cova, tu mitad en el mí, chándere que ama, e así, roja y fúca, e donde ver, y tú peremo, más, pero vi a mi otro que iba, si el lucero ni minbú. Opejárense con Aisha, pura gente a Japón, y el bañón, te haje en tu cabo, se pújárense con Aisha. Como el jefe de Shejára, maracá, deje a Iconé, pero el opejárense con Aisha, pero el opejárense con Aisha, y el lucero ni minbú. Te pújárense con Aisha, te pújárense con Aisha, te pújárense con Aisha, y el lucero ni minbú. Marabé, Marabé, boíndo y coí, como aje, baracú alá, e cofiá, donde veaba, me vea, por el alorín. Me huevé, cu te salte, me nupá, niñan de llára, niñan de llára, niñan de llára, niñan de llára, se lúcer o niñe minbú. Máje, máje, esperanza, mamó, ve, mi ándare, tu pe mare, a pensá, májá, májá, bomom, múrú, qué áje, xá, papen, veré, moza, cágui, noñemói, te que míañe, májá, saraibú, xélu, xélu, oñe, minbú. fin a oñeñá, Flor de la selva desierta Entre males has nacida Milanguida despedida Haré quenduta y paja y té Me entero co comprende Añáñare y por uva Sente como roja y juva Andase pozo y nendive Tú sabes que te adoraba Amada se pula y te vi Hasta cuara jirese Wichero se la miba cué Pa' angangare yete Deye nupan eñáñame Hacer ojejo por agua Y nase pozo y nendive De las horas que en tus brazos Me embriagaba tu hermosura De tus labios la dulzura Rico manjar de irete De hacer esa raerice De tu recuerdo querido A ebaraza con mi bondaje pozo y nendive Mi delirio enseguecido jamás creyó lisonjera Que sería pasajero Se co hay con mi bondaje pozo y nendive Al bujiano muy lejano Entre tus sueños Mi amada china Con ese tormento la que en tu mí Que por ti sufro mi fidelina Jaica tu cemaro kirili En esta noche niña querida Ayuye maron banque coi De amor y pena mi alma anchida Xepura que ibe a un galo que noi Ninfa bendita de mis sueños Ni fa bendita de mis sueños Se cautivaba xene de cobe Oye las drogas de este arribeño Nerae cupabe y ya popure Ya en silencio no he podido Xemorae cuaro kirili Por eso ahora mi bien te pido Xepura que inaje que en tu mí La vaga luna que me encabila Xepura que ibe a un galo que me encabila Para decirte mi bella ondina Te lloro mi paja ucete Tu bien lo sabes ya eres eso Paisa y te pasero kaicu Y a cuantas veces en llanto y rezo Xepura que ibe a un galo que me encabila Xepura que ibe a un galo que me encabila ¡Suscríbete! 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 Y entonces no piensas ya de la futura bonanza Marchita la esperanza de Causa y Teipirupá De Causa y Teipirupá Porque mujer te olvidaste de tu íntima promesa Cuando ayer mi princesa eleva cuero jaejú Porque ahora en la cruz sin compasión me clavaste Y tu amor entregaste y ya era para el yujú Y ya era para el yujú Para mí solo el consuelo irme en mi barco perdido Hace el puerto olvidado la mar Betáñe Cundí Pero pensando en ti entre oleajes malvajos Del océano ilimitado a Upepe Tazapumí A Upepe Tazapumí A Upepe Tazapumí A Upepe Tazapumí A Upepe Tazapumí